Está con nosotros el técnico de uno de esos tres equipos que está mejor conformado según mis compañeros, según creo que toda la crítica deportiva del país, Alexander Guimaraes, técnico de la América de Cali, campeón de la liga y campeón también de el torneo amistoso de ESPN que se realizó hace pocos días. Profe, bienvenido, qué gusto saludarlo. Hola, qué tal, buenas noches a todos ustedes. Bueno, profe, se está acabando enero, pero aún le podemos desear un feliz año con el América y nos imaginamos que muy ilusionado con lo que viene este año, ¿no? Sí, sí, es correcto. Hemos comenzado el año bien, todo el mundo mostrando que tiene ganas de seguir ganando. Este, nadie quiere aflojar. Así que esos son siempre buenos síntomas. Profe, ¿qué conclusiones le dejó el torneo ESPN de cara a la liga que ya va a arrancar para ustedes? Sobre todo lo que te acabo de decir, o sea, constatar que la fibra ganadora está ahí, que a pesar del éxito del torneo anterior, todo el mundo quiere seguir en esa senda. Luego, incorporar a los futbolistas nuevos, eso fue muy importante, ver que ellos están, es lo que se quiere hacer. Y, obviamente, comenzar el año ganando, jugando tres clásicos y el equipo salió adelante, ganamos el torneo, lo que nos da a todos muy buena fibra. Me imagino, profe, por estos resultados y cómo está montando el equipo, que se encuentra contento con lo que se está conformando, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos visto que parte de los propietarios, de parte del presidente, de parte de la junta directiva, hay una, está todo el mundo muy consciente que este semestre va a ser un semestre aún mucho más duro de lo que fue el semestre pasado, ¿verdad? Este, con ellos, ellos han intentado y han hecho todos los esfuerzos para reforzar el equipo y tener un plantel aún mucho más profundo y de calidad para poder competir en dos competiciones que para América son muy importantes. Claro, profe, ¿eso quiere decir que usted, entonces, está feliz con el equipo que le conformaron? Sí, sí, por supuesto que estoy satisfecho, ¿no? Siempre queremos más, pero sabemos bien hasta dónde se puede llegar la cosa. Qué pena preguntarle una vez más por el tema, pero es que el hincha americano está muy pendiente del caso de Michael Rangel, porque han conformado una muy buena nómina, pero la posibilidad de que Rangel se quede es lo que se menciona. ¿Cuál es la realidad del asunto, profesor? Mira, en eso es como cuando a uno le dice que se ganó un billete para un viaje hasta que uno no esté montado en el avión, uno no puede decir que está en el viaje, o sea, Rangel sigue perteneciendo a América y que, como tal, yo espero que en los próximos días ya su situación sea solvente para un lado o para el otro. Profe, ¿eso quiere decir que por ahora, en esta primera fecha, no lo puede utilizar? Es decir que todavía ha entrenado toda la pretemporada, no jugó el torneo en Bogotá, pero sigue siendo jugador de América. Profe, a propósito, ¿qué le han parecido los jugadores nuevos que le han llegado? Hablo de Juan David Pérez, Felipe Jaramillo, Cristian Arrieta, que además le llegó apenas hace unas horas. ¿Qué nos puede decir de cada uno de ellos, usted como líder de este grupo? Todos se han ido integrando muy bien, muy bien, sobre todo porque el grupo base conoce de la calidad de cada uno y por lo tanto siempre los buenos jugadores son bien recibidos. Cada uno con su cualidad nos puede aportar y nos puede hacer más fuertes. Recién hoy fue el primer entrenamiento de Arrieta, así que tiene unos días menos que los demás, pero el muchacho está súper contento, muy emocionado, porque es americanista de toda la vida y está dando un paso en su carrera que para él es muy importante. Los hinchas de América dicen que usted le devolvió indiscutiblemente la grandeza al equipo América de Cali. Yo me imagino cómo debe estar viviendo esta lura de miel usted con los hinchas, profesor Guimarães. Bueno, teniendo siempre, como digo yo, los pies en el suelo, porque sabemos lo que es el fútbol, pero lo que sí, yo más bien soy el que estoy agradecidísimo con la respuesta que es la afición y el agradecimiento que ellos han dado después de lo que se hizo en el torneo anterior, logrando ese título después de 11 años, volviendo a Libertadores después de 11 años. O sea, eso el americanista lo reconoce y lo agradece y eso es muy agradable. Claro, profe. Venga, profe, ¿cómo ve usted el grupo de la Copa Libertadores, el que le tocó a la América? Y además también, cuéntenos, ¿qué espera de este torneo? Bueno, es una competencia que a todos nos tiene muy ilusionados, por eso también se ha hecho una inversión importante a parte del club, porque además nos ha tocado uno de los grupos a mil criterios de los más difíciles, contra rivales de mucha tradición en este torneo, muy calificados, pero eso será hasta marzo. Nosotros hasta ahí tendremos que arrancar el fin de semana el torneo con todo para poder ya cuando entremos a Libertadores, teniendo encaminado bastante lo que queremos del torneo local. En caso de irse Rangel, entendemos que América va a traer un 9. Sería un tema hipotético, por supuesto, porque si no se concreta lo uno, pues seguramente no se puede consolidar lo segundo. Dentro de la idea, ¿usted ve de una estructura con tres atacantes del cuadro americano, dentro de la idea que se maneja técnico-táctica? Sí, dentro de lo que hemos visto, desde que se dio la luz verde para lo de Adrián, fue pensando en que si esa situación se diera, que también pudiéramos ocupar otro jugador de área. Así que yo desde el momento no veo ningún inconveniente que en algún partido que lo veamos necesario, hacer eso, hacerlo sin ningún temor. Dos rapiditas, profe. ¿Quién va ganando el pulso entre Chaus y Graterol para ser el arquero titular de la América de Cali? Está duro ese pulso. Me imaginé que me iba a contestar eso. Los dos dejaron muy buenas impresiones, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene sus puntos fuertes, otros que tienen que trabajarlo muy duro, pero son dos porteros que nos dejan a nosotros ahora a trabajar muy fuerte con ellos para que después ya tomara una decisión. Profe, nos contaron que se llevó una gripita de por acá de Bogotá con este clima tan complicado, ¿no? Todavía estoy. Bueno, profe, pero estamos 10 puntos para arrancar la liga, ¿o no? Sí, 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 el sábado, por supuesto que sí, ahí estaré en la línea, como siempre. Muy bien, pues, profesor Alexander Guimaraes, técnico campeón del fútbol colombiano con la América de Cali. Gracias por estar con nosotros, profe. Éxitos en esta nueva liga. Nada, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. 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 Gracias.